Amor, Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén Que el Señor esté siempre con ustedes Con tu Espíritu Vamos a hacer una cosa, hoy somos muy poquitos así que vamos a levantar la misa Norma, y Ebe, ¿cómo se llama este chico? Marianito Marianito Merri San, 20 Padre Nuestro y 30 Ave Marías en Bojan Manito Ya no puedo estar entre mis hermanos. Yo no sabía de mierda que no aguanto más, amareluya.